Amor y amistad en San Valentín, el ingeniero en mezclas. Amor y amistad en San Valentín, el ingeniero en mezclas. Amor y amistad en San Valentín, el ingeniero en mezclas. Amor y amistad en San Valentín, el ingeniero en mezclas. Amor y amistad en San Valentín, el ingeniero en mezclas. Amor y amistad en San Valentín, el ingeniero en mezclas. Amor y amistad en San Valentín, el ingeniero en mezclas. Amor y amistad en San Valentín, el ingeniero en mezclas. Amor y amistad en San Valentín, el ingeniero en mezclas. Amor y amistad en San Valentín, el ingeniero en mezclas. Amor y amistad en San Valentín, el ingeniero en mezclas. Amor y amistad en San Valentín, el ingeniero en mezclas. Amor y amistad en San Valentín, el ingeniero en mezclas. De las noches de sudor Entre tantas cosas que el camino me ha enseñado No hay pecado más terrible Que no haber sentido amor ¿Qué es lo que pasa si todavía estoy vivo? ¿Todavía respiro? ¿Cómo entregarme de nuevo carra suspiro? Después de ti Después de ti ya no hay nada Ya no queda más nada Nada de nada Después de ti es el olvido Un recuerdo perdido Nada de nada ¿Cómo voy a llenar este espacio vacío Después de ti? ¿Cómo vivir después de ti? Dejaré que el tiempo cure todas las heridas Y aunque queme por dentro Sé que voy a renacer Cuando el cielo llora Nunca nadie le pregunta ¿Dónde duele? ¿Por qué llueve? ¿Por qué deja de llover? ¿Qué es lo que pasa si todavía estoy vivo? ¿Todavía respiro? ¿Cómo entregarme en cada nuevo suspiro ¿Cómo entregarme en cada nuevo suspiro? Después de ti Después de ti ya no hay nada Ya no queda más nada Nada de nada Nada de nada Después de ti es el olvido Un recuerdo perdido Nada de nada De vez en cuando tengo frío Y le pregunto a mi destino ¿Cómo entregarme en cada nuevo suspiro? Después de ti ¿Cómo vivir después de ti? 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 La combinación perfecta En las mezclas Ingeniero del beat Sabes, no pido nada más Que estar entre tus brazos Y huir de todo el mal Que a todo he renunciado Por estar junto a ti Sabes, no dejo de pensar Estoy enamorado Estoy enamorado Te quiero confesar Soy solo un esclavo Que no sabe vivir sin ti Cuando llegaste tú Te metí sin mi ser Encendiste la luz Me llenaste de fe Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta como te imaginé No, 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 no Como aguja en un pajar Te busqué sin cesar Como huella en el mar Tan difícil de hallar Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta como te imaginé Sabes, te quiero confesar Que te encuentro irresistible No dejo de pensar Que haría lo imposible Por quedarme cerca de ti Cuando llegaste tú Te metí sin mi ser Encendiste la luz Me llenaste de fe Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta como te imaginé Tan perfecta como te imaginé No, 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 no Como aguja en un pajar Te busqué sin cesar Como huella en el mar Tan difícil de hallar Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta Como te imaginé Como te imaginé Celebrando el día del amor Eres de San Valentín El ingeniero en mezclas La tarde soledad El cielo está gris La noche aparece sin ti Callado en la playa Te lloro en silencio otra vez Me ahoga esta pena No puedo vivir Las horas no me hablan de ti Sentado en la arena Y escribo tu nombre otra vez Porque te extraño Desde aquel noviembre Cuando soñamos juntos A querernos siempre Me duele Este frío noviembre Cuando las hojas caen A morir por siempre Noviembre Noviembre sin ti Es sentir que la lluvia Me hice llorando Que todo acabó Noviembre sin ti Es pedirle a la luna Que brillen la noche De mi corazón Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Esperando otra vez Porque te extraño Desde aquel noviembre Cuando soñamos juntos A querernos siempre Me duele Este frío noviembre Cuando las hojas caen A morir por siempre Noviembre sin ti Es sentir que la lluvia Me hice llorando Que todo acabó Noviembre sin ti Es pedirle a la luna Que brille en la noche De mi corazón Otra vez Otra vez Otra vez Noviembre sin ti Es sentir que la lluvia Me hice llorando Que todo acabó Noviembre sin ti Es pedirle a la luna Que brille en la noche De mi corazón Otra vez Otra vez Otra vez Y preguntaste a mi Que como me va A ver como tomé Tantas cosas que hablé De la soledad Que si estoy bien o mal Que si puedo reír O si puedo llorar Me preguntas por mí Por curiosidad Y quisiera decir Te extraño a rabiar Que ya no puedo más O se me pasará Pero ya no lo sé No ya no siento más Porque ya no estoy aquí Morí 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 el día en que te fuiste Así de mí No estoy Camino por las calles Sin pensar Sin pensar Oigo sin escuchar Abrazos sin sentir Soy el único muerto Que puede caminar Porque ya no estoy aquí Morí Morí el día en que te fuiste Así de mí No estoy Hoy Solo existe este maldito amor Que es más grande que el sol No tiene compasión No preguntes por mí Yo ya no estoy aquí Mi pregunta es por mí De casualidad Si salí a relucir Una conversación Como otra normal Si tenía la razón O si yo estoy mal O si yo estoy mal No me puede importar Porque ya no estoy aquí Morí 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 el día en que te fuiste Así de mí No estoy Camino por las calles Sin pensar Algo sin escuchar Abrazos sin sentir Soy el único muerto Que puede caminar Porque ya no estoy aquí Morí Morí el día en que te fuiste Así de mí No estoy Solo existe este maldito amor Que es más grande que el sol No tiene compasión No preguntes por mí Yo ya no estoy aquí 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 El ingeniero del Bates Sonando fuerte En todos lados Música Música